¡Hola, Miami! Me he visto tocar en casa por primera vez Hace cuatro años que no he visto tocar ahí ¡Gracias! Esa es de España, en Cuba no es otra cosa Bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo esta noche, en especial para mí esta noche Espero que lo pases y lo disfrutes como yo lo estoy disfrutando